7 Repelente Casero Económico y Eficaz para Mosquito Repelente Número 7 Eucalipto El aceite esencial de eucalipto tiene un aroma muy agradable y es eficaz para que los mosquitos no se te acerquen. Aplica en la piel y repítelos cada 6 horas. Puede mezclarlo con aceite de tomillo, aceite de pomelo, aceite de albahaca y con limón para reforzar los beneficios. Repelente Número 6 Citronela Dicen que es uno de los elementos que más repele a los mosquitos y otros insectos, por lo tanto es muy eficaz y potente. Puedes conseguir su aceite como spray, loción, toallita, para impedir que los insectos te molesten a ti y a tu familia. Repelente Número 5 Lavanda Este es otro remedio casero para mosquitos y tiene un olor muy agradable. Si nos encanta la lavanda, sin duda tenemos que probarlo. Ingrediente 100 mililitros de aceite de lavanda Crema aumentante para la piel Preparación Número 1 Mecla ambos ingredientes Número 2 Aplícalo sobre la piel Repelente Número 4 Almendras Este remedio casero para mosquitos es aconsejable para los bebés y niños, porque es muy suave y efectivo. Ellos son los preferidos de los mosquitos, porque no saben defenderse. Ingrediente 100 mililitros de aceite de almendra 20 gotas de esencia de geranio 20 gotas de esencia de albahaca Preparación Número 1 Mezcla los 3 ingredientes Número 2 Aplícalo en la piel Repelente Número 3 Manzanilla La manzanilla es un ingrediente que casi todos tenemos en nuestra casa y que puede utilizar para crear otros de los remedios caseros para mosquitos. Ingrediente 250 gramos de flores de manzanilla 1 litro de agua Preparación Lava bien la manzanilla Infusiona los ingredientes Frota la solución sobre la piel cada 2 horas. Repelente Número 2 Clavo de olor Dicen que es el más eficaz de los repelentes caseros para mosquitos, por lo que te recomendamos que sea el primero que pruebes, para que compruebes su eficacia. Ingrediente Número 1 Champú para bebés Número 2 1 litro de agua Número 3 30 unidades de clavo de olor Preparación Número 1 Realiza una infusión con el clavo y el agua Número 2 Cuela la mezcla y añádela al champú. Número 3 Aplica la loción en la piel. Número 1 Cómo hacer repelentes de eucalipto Esta opción de repelentes caseros para los mosquitos que te servirá para proteger tu hogar y familiares. Ingrediente 200 gramos de hoja de eucalipto 1 litro de agua Preparación Dejar hervir los ingredientes durante 45 minutos. Número 2 Todavía caliente, vierte en la zona húmeda de la casa como marco de puertas y ventanas. Número 2 Ochoa team No subirá la rozacción xáan e acuación con elche. Más ojo menudo debe estar dupidos del компании, 4 divididas en el día, 5 minutos. Tantar a la calle para proteger la producción de agua de prensa.